¿Será que estos peligros están causando daño a su báscula de vehículos sin que usted siquiera se dé cuenta? Asegúrese que está protegido usando un sistema de celdas PowerCell PDX de Mettler Toledo. La celda PowerCell PDX está fabricada con componentes de acero inoxidable y es herméticamente sellada usando tecnología de soldadura con láser. Los conectores con tipo de sello vidrio a metal son absolutamente herméticos al agua, con un simple clic, eliminando por completo la necesidad de cajas de conexiones. Todo el sistema PowerCell PDX es completamente sumergible y capaz de resistir chorros de alta presión, ya que ha sobrepasado las rigurosas normas IP68 e IP69K. Si llega a suceder que su sistema de celdas es dañado accidentalmente por una perforación o porque han tratado de alterarlo, el sistema de celdas de carga PowerCell PDX está equipado con un sistema innovador que detecta que el encapsulado ha sido roto o perforado y le notifica a la primera señal del problema, evitando así que un daño pueda perjudicar sus ganancias. El sistema de celdas de carga PowerCell PDX de Mettler Toledo combina una protección durable y resistente contra condiciones ambientales, junto con una tecnología preventiva de detección de rupturas para ofrecerle confiabilidad y precisión sin iguales. Deposite su confianza en las PowerCell PDX para proveerle máximo tiempo de trabajo sin fallas y un retorno significativo sobre su inversión de capital. Gracias por ver el video.